Desde temprana hora de este día jueves comerciantes, artesanos, productores de mezcal y operadores de juegos mecánicos comenzaron a instalarse sobre la Alameda de León, el Zócalo de la capital y calles aledañas como Hidalgo, Dr. Aurelio Valdivieso y Bustamante, generando una completa inconformidad de los ciudadanos, comerciantes y empresarios del Centro Histórico. Sin embargo, sin dar detalles, el gobernador del estado durante un cuestionamiento puntualizó que las diferentes actividades en el Centro Histórico de la ciudad representan parte de las acciones que trae consigo las fiestas de la Guelaguetza. Pues no tengo nada de opinión, que no queremos tener problemas, porque de por sí ya lo tenemos aquí encima. ¿Y qué tanto les ayuda a ustedes como boleros? Nada, bueno, yo le voy a decir que nada, la verdad, nos ha perjudicado bastante. ¿Y les afecta en la clientela, en el ingreso? Oigo, que de por sí la familia ya padece de hambre y todo bien con esto. ¿Cuántos boleros son los que están aquí en la Alameda, en el Zócalo de la capital? Son como 60, 70 boleros. ¿Y no es nada grato esta situación? Nada grato, definitivamente no, es un desastre la verdad. ¿No ayuda a su economía? Nada, nada, no, no está dando la madre esto. Boleros del corazón de la capital señalaron que la implementación de la feria solo ocasionará molestia en los propios y visitantes, ya que la zona se ha vuelto intransitable. Manifestaron que esta situación solo perjudica a los aseadores de calzado, ya que no beneficia en nada para mejorar sus ingresos diarios. Con imágenes de Manuel Gris, para MVM Televisión, Rafael Ventura.